Particularmente, el canal digital es un canal intensivo en analítica y en análisis para poder llegar a maximizar los recursos que tú tienes para conseguir leads y para convertir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi historia. Buenas. Ese caso me parece genial. Creo que lo detectó antes, inclusive, que el propio papá. Claro, claro. El papá se enojó, ¿no? El papá como que qué, y ahí, no, sí, estoy embarazado, papá. Incomódense, ¿no? O sea, métanse en aprietos, métanle tiempo personal a temas en los que ustedes creen y para adelante, ¿no? Hola. El día de hoy estamos con Juan Pablo Amable, quien es gerente de canales digitales en Expertia Travel. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Johnny. Gracias. Juan Pablo, has tenido una trayectoria bastante interesante en el mundo de los datos, en los canales digitales, en Telefónica, ahora mismo en el mundo de la parte de turismo. Cuéntanos un poco tu carrera y cómo has ingresado al mundo de los datos, al mundo de la analítica. Ya, perfecto. Bueno, de hecho, mi experiencia ha sido bien cambiante, pero voy a comenzar desde los inicios. De hecho, nos cruzamos en Telefónica, previo a esto en la universidad. Claro. Tuvimos la misma facultad. La misma facultad. Y estadística y economía. Sí. En Telefónica yo comencé en control de gestión, o sea, área financiera, pero de hecho mi cercanía al negocio me hizo dar un salto al área comercial, no pasé a ver producto. Y luego de esto, o sea, mi primera aproximación al mundo de los datos se da años después en Banco Falabella, ¿no? O sea, nos remontamos al año 2015. En Falabella, digamos, el mundo de datos estaba en pañales, literal. Banco Falabella, ¿cierto? Banco Falabella, particularmente. ¿Y por qué hablamos de Banco Falabella? Porque Banco Falabella tenía la particularidad de tener la tarjeta CMR como hasta ahora, que era como que el hub de información entre todo el ecosistema de Falabella. Hablamos del retail. En ese momento, si mal no recuerdo, la tarjeta CMR, y hasta ahora me parece, tiene pues el mayor número de tarjeta vientes aquí en el país. Entonces, de por sí, era una fuente de información importante, relevante, y el holding Falabella en ese momento sentía que no estaba explotándolo como debía. Sin embargo, en el mercado y hacia la interna, todavía no existía de manera tan profesional, como obvio, tan madura, equipos dedicados a esto, y la cultura en el interno de la organización tampoco estaba preparada para recibirlo. Entonces, buscaba un perfil más o menos híbrido, que conozca del lado analítico. Yo venía de control de gestión, que conozca un poco del lado comercial, había pasado por producto. Y así como llego ahí a liderar un equipo que en ese momento lo bautizaron como Business Intelligence Retail. B-I-Retail. Así se llamaba. De hecho, uno de los primeros equipos de las empresas retail en crear un equipo de Business Intelligence. Tal era así que este equipo estaba, como era algo recién primario, pagaba una parte del banco, otra parte de Falabella, otra parte de Totus, otra parte de Sodimac, porque era, digamos, la semilla. Luego esto fue creciendo en el tiempo, ya se convirtió, y mi posición fue mutando, y terminé siendo gerente de CRM, de gestión de clientes en Banco Falabella. Pero regreso al 2015, mi rol en ese momento básicamente era buscar que influenciar en el retail para demostrar la potencia de campañas comerciales y acciones comerciales que tenían por detrás algún tipo de analítica e inteligencia mucho más profunda a la que habitualmente hacía un equipo comercial tradicional, un equipo de producto. Y para eso había un equipo que me soportaba, no estaba directamente conmigo, pero me soportaba en toda la parte analítica. Y yo iba a negociar, iba a negociar con los comerciales a decirles, oye, caso al que inviertes en tu campaña TL, yo te lo multiplico por 10, si hacemos una campaña segmentada, entendiendo cuál es tu necesidad y cuál es tu target. Y comenzamos desde modelos súper básicos como el RFM, trípico, tradicional, hasta ya modelos mucho, mucho más avanzados. Para ese momento terminamos en pininos en lo que era machine learning. Pero durante todo ese tiempo yo comencé con una necesidad de convencer a la gente. Yo iba, explicaba, mostraba y poco a poco se fueron dando cuenta de cómo escalaba su, digamos, la rentabilidad de su inversión, el retorno de la inversión en gasto de marketing. También vi estas campañas, ¿no? Y la figura cambió totalmente. Yo ya no tenía que convencer, más bien yo tenía que atajar la avalancha de pedidos y la necesidad que demandaban los distintos retails, ¿no? Y eso hizo que el perfil de mi puesto migre, mute un poco, porque ya no era solamente gente analítica, sino también ya necesitaba habilitadores, gente que armara TL, gente que me pudiera ayudar a conectar. Al principio teníamos todo en local, a migrar hacia nube, a pensar en triggers, a pensar en cosas un poco más escalables. Y digamos que esa fue mi aproximación hacia el mundo de la data. Desde que entré en data, digamos, que es algo que difícilmente puede soltar. Posteriormente, mis siguientes puestos ya han tenido que ver inicialmente con canales digitales y business intelligence, y ahora con canales digitales, pero es algo que me percibe, ¿no? Porque ya conozco la potencia de lo que se puede hacer con la data, y particularmente el canal digital es un canal intensivo en analítica y en análisis para poder llegar a maximizar los recursos que tú tienes para conseguir leads y para convertir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi historia. Bueno, te aproximaste ya al mundo de los datos en Banco Falabella, empezaste, creaste o estuviste a cargo de un equipo, y digamos que las primeras tareas que tenías que realizar es convencer a los equipos comerciales que efectivamente con un análisis bastante bien hecho se puede rentabilizar mejor la inversión que se hace en marketing. Totalmente. ¿Recuerdas alguna en particular? Sí, o sea, de hecho, la que se lleva a mi corazón. Yo tenía unas campañas segmentadas en la que el valor incremental que nosotros logramos, o sea, la participación dentro de, era mínima, era, nunca llegaba a medio punto porcentual, ni siquiera de todo lo que se generaba de manera masiva, ¿no? Estas campañas las logramos escalar por 10, por 20 en los distintos retail, ¿no? Y llegó a tener ya un peso significativo en la participación de la tarjeta dentro de la venta de los distintos retail, ¿no? Tanto en Falabella, en TOTUS, principalmente, ¿no? Y el crecimiento que íbamos teniendo y los aprendizajes de idas y vueltas que veníamos teniendo mes a mes, campaña tras campaña, que cada reunión mensual con cada uno de los distintos stakeholders por el lado del retail era súper, súper enriquecedor, súper rico, porque no solamente era, no solamente era un aprendizaje directamente para mi equipo, sino también nos forzaba a cada vez mejorar los modelos y la toma de decisión de qué tipo de modelo utilizar, ¿no? Y es algo que recojo bastante bien de esta experiencia, que muchas veces hay cosas que quedan más allá de la métrica, ¿no? O sea, un indicador, digamos, que te dice o que te diría en el papel que el modelo es bueno, no basta. No basta. Tú tienes que ir más allá. Tienes que entender el negocio sobre el cual estás parado para que finalmente no tomes modelos que... O no incluyas variables dentro de tu modelo que simplemente te mejoran el resultado del modelo, entre comillas, pero que te podrían desviar la atención de realmente las palancas de negocio relevantes para una campaña particular, ¿no? Y eso es algo que me llevé de esta experiencia, porque la interrelación con distintos negocios, distintos perfiles durante este tiempo fue bastante rica y es algo que yo trato de transmitir a la gente que trabaja conmigo. O sea, confía en tu criterio y en tu intuición, ¿no? No solamente en la métrica que te bota el modelo, ¿no? Sí, hay bastante de ese aprendizaje porque muchos data scientists o profesionales que se dedican justamente a elaborar estos modelos proyectivos y estamos muy ansiosos de la métrica, ¿no? Correcto. La métrica, pero hay un trabajo detrás y identificar cuáles son los drivers que hacen que ese modelo sea mucho mejor. O sea, tiene que ver mucho con el criterio, con el conocimiento del negocio, con haber tenido cierta experiencia en haber estudiado el caso. Correcto. Y en esta experiencia que has tenido, si nos puedes ensayar un poco más, si fue un producto en particular, un segmento, donde se alcanzaron justamente estos resultados. Y a la que me acuerdo, que la que funcionaba súper, súper bien, era siempre los estilos de vida en Zoigman, por ejemplo. Bueno, esa funcionaba, no los estilos de vida, perdón, los hitos de vida. O sea, cuando nacía un hijo, cuando llegaba un hijo a la casa o cuando una pareja se casaba. O sea, particularmente, identificar esos hitos de vida en un momento en una tienda por departamentos como, como, perdón, en un home tippet como Zodimac, en lo cual la recurrencia no es tan grande, sino tú tienes picos de compra eventuales, porque no es que tú estés arreglando tu casa todo el tiempo. Sí, sí te gatilla realmente un valor diferencial el conocerlo, ¿no? El conocer qué clientes van a entrar o están entrando o están en medio de ese proceso. Ya que eres muchísimo más eficiente con todas tus campañas dirigidas, ¿no? O sea, en ese sentido ayudaba de sobremanera, ¿no? Para mejorar las campañas. En otros mundos, como por ejemplo, mundos donde la recurrencia es muchísimo más corta, como supermercados, en ese caso era TOTUS lo que analizábamos, era diferente el approach, ¿no? Porque lo que tú buscabas es fidelizar al cliente haciendo que no deje de ir a tu tienda, que esté todas las semanas comprando algo, que no te reemplace por la bodega del skin. Entonces, tú ya tenías que entrar a otro tipo de estrategias, ¿no? Buscar que completar el coche de compra. Tú sabes que tu cliente normalmente está fidelizado por una categoría de productos en particular que le gusta de ti, incentivarlo a probar otras, de tal manera que el siguiente coche, por facilidad o por lo que fuese, vaya creciendo y vaya creciendo, ¿no? Eso también me gustaba bastante. Y ahí sí funcionaban bastante los ejemplos de libro, como podemos llamarlos, ¿no? O sea, el típico clúster de cerveza y pañales funciona. Efectivamente. Sí. O sea, esa lógica de recomendación de productos. Sí, en el Market Basket Analysis, esas funcionan siempre. Sí, o sea, muy pocas veces se ha visto ese tipo de ejemplos, pero en negocios como los supermercados, en negocios de retail, es muy evidente que la aplicación de esos modelos de Machine Learning, de sistemas de recomendación, pues, funciona. Funciona. En algunos casos, con mucho más éxito, pero sí, sí funciona. Sí. Y también lo que rescato de lo que comentas es que, a pesar de estar trabajando en una misma corporación, pues, son dos negocios distintos. Sí. El tema de Sodimac, que, pues, está dedicado, como tú dices, a tener un tipo de perfil de cliente distinto, no se comporta de la misma manera. Correcto. Que, pues, que un supermercado. Y clave ahí, pues, lo que siempre decimos y lo que repetimos, pero que a veces no se interioriza tanto que es, conoce tu negocio. O sea, conoce el problema de negocio y de esa manera, pues, vas a generar valor a partir de los datos. Me recuerda mucho este caso de Target, justamente, que parece un ejemplo simple, ¿no? Es solamente identificar quiénes han tenido hijos o las etapas de vida. Parece súper sencillo en la teoría, pero lleva un trabajo bastante grande detrás. Totalmente. Totalmente. O sea, de hecho, hacerlo por primera vez, cuando lo ves en el futuro hacia atrás, te das cuenta que era lo fácil. Claro. Porque después te das cuenta que mantenerlo, o sea, no basta con tener el dato, ¿no? Si no tienes que tener el dato disponible en el momento adecuado y que la fuente de información sea, o sea, sea confiable, sea trazable, sepas de dónde lo estás sacando para cualquier eventualidad o cualquier cosa. Entonces, a partir de tenerlo y ver, te cuento mi experiencia, ¿no? La potencia de eso, o sea, ya pasamos a pensar en esquematizarlo de una manera mucho mejor, ¿no? O sea, ya tener un repositorio más grande con marcas disponibles, transversales a los negocios, con IDs únicos de clientes que finalmente no te hagan que duplicar o que pensar que un cliente es otro en otro negocio por simplemente marcarlo con un ID diferente, ¿no? O en un momento diferente, ¿no? Porque viendo los hitos de vida cambian, pues, ¿no? O sea, el que tiene hijos recién nacidos, en un tiempo estos hijos van a entrar al nido y va a cambiar su patrón de consumo, van a comenzar a salir más de sus casas, van a comenzar a tener otro tipo de actividades y, por ende, otro tipo de consumo. Entonces, ahí se hace relevante esto, ¿no? Y te das cuenta que toda la arquitectura que tienes que armar por detrás resulta siendo tan o más relevante que el modelo primario con el que comenzaste. Claro, porque esa arquitectura te va a permitir no solamente mejorar lo que ya tenías antes, replicar otras cosas que se pueden hacer con la misma lógica, ¿no? Y que se vuelven, y que se ponen, y se hacen disponibles para ti desde el hecho de tenerlo. Porque si no, ni siquiera se te ocurriría. O sea, porque sería demasiado esfuerzo. Claro, esa parte ya, ya ahora se trabaja, digamos, que de manera más consciente con el gobierno de datos, la arquitectura de datos. En ese momento no se hablaba de eso, pero ahora ya se hace mucho más consciente de la importancia del gobierno del dato porque eso genera valor. Totalmente, totalmente. Y volviendo a este caso, me recuerda mucho el ejemplo que se ve en la teoría, pues, ¿no? Target, esta empresa también de Estados Unidos que tiene muchos almacenes allá, identificó a mujeres que tenían embarazo, ¿no? Sin, es muy parecido el ejemplo, ¿no? Identificó a una adolescente de 16 años que le llega al papá, le llega, pues, la publicidad, este, y sugiriéndole, pues, productos de embarazo, ¿no? Y había identificado que justamente esta adolescente estaba embarazada. A través de su historia de consumo, de su cambio en patrón, del patrón de consumos y seguramente compras específicas, ¿no? ¿Cómo así, en el caso puntual de Sodimac, podías identificar las etapas de vida, por ejemplo? Ya, genial, genial. Ese caso me parece genial. Creo que lo detectó antes, inclusive, que el propio papá. Claro, claro. Mi papá se enojó, ¿no? El papá como que qué, y ahí, no, sí, estoy embarazada, papá. Es verdad lo que dice. Claro, papá quería reclamar a la... Elucidante. Claro, a la empresa porque le está llegando publicidad, pues, de embarazo, o sea, incentivando supuestamente a su hija a que quede embarazada a los 16 años, ¿no? Pero su papá no sabía que su hija estaba embarazada, ¿no? Sí, totalmente. A ver, una de las reglas que yo recuerdo es, o sea, definitivamente el ecosistema de los datos que teníamos desde el hub, tarjetas MR, es lo que habilitaba esta identificación de hitos, ya que solamente por Home Depot era imposible, porque ya lo agarraba sobre la marcha. Pero al tener información a nivel de producto en los retails y a nivel, digamos, de tiendas especializadas que por lo menos te dicen qué tipo de producto está comprando, podrías entender o anticipar cuando una mujer se estaba preparando para tener un hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, qué es lo que normalmente suelen comprar las parejas cuando van a tener un hijo antes de tenerlo, ¿no? O sea, se preparan con el baby shower. Todo lo que típicamente llega al baby shower, las tiendas especializadas para niños, comienzan a aparecer dentro de sus patrones de compra. En algunos casos, si es que llegas a tener el SKU, bueno, cada vez menos, pero en esa época todavía el consumo de cigarros desaparece. Comienza a aumentar el consumo en farmacias, por ejemplo, ¿no? Y también ahí ves un pico. ¿Y por qué? Porque la mujer se prepara para su cuerpo, las vitaminas, comienza a tener más chequeos recurrentes y puedes ver patrones de los chequeos médicos y eso te levanta alertas que finalmente la compruebas en el supermercado. La primera vez que ves que compra un volumen significativo, no por un baby shower de pañales. Entonces ahí ya está, ¿no? Ahí ya está gatillado y ya lo identificas. Y luego por más o menos el periodo de tiempo, entiendes en qué etapa del hito se encuentra. Importante es esa trazabilidad, ¿no? Totalmente. Y que contarlo suena, digamos, más sencillo imaginarlo. Suena sencillo, pero al momento de hacerlo... Claro, y al momento de buscar en la data, pues, tienes distintas fuentes, ¿no? Distintas fuentes, con distintas estructuras. Por eso el gobierno es clave, ¿no? Sí, de hecho, nos ha tocado trabajar justamente teniendo fuentes distintas de varias empresas. Ah, reto. Sí, un reto. Totalmente. Uno de los retos principales justamente es ese, ¿no? De poder consolidar toda la información que está... Y poder unificarla y poder tener, pues, este... Todo ese trabajo previo del gobierno de datos, de la limpieza. ¿Qué otros retos has podido identificar dentro de este desarrollo de proyectos ligados a la data o al negocio? Dependiendo de la organización, yo creo que otro reto importante es jugar entre la disponibilidad inmediata y la disponibilidad... O sea, disponibilidad inmediata versus la disponibilidad con una recurrencia X, pues, ¿no? Diaria, cada seis horas, cada cuatro horas, dependiendo de la necesidad de cada negocio. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente ya entras más al mundo del fierro. Y ya entras a tallar y a ver decisiones más si invertir en infraestructura, inversión en CAPEX o disponibilizarlo mediante consumo de nube en OPEX, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de negocio en el que te encuentres, va a haber un momento en el que te conviene invertir y otro momento en el que te conviene meter algo dentro de tu costo recurrente porque tienes un margen que lo aguanta. Entonces, también me parece importante, o sea, de hecho, todos vamos a querer tenerlo en tiempo real, todas las soluciones, pero me parece importante el rol de mediador entre un área probablemente tecnológica y un área de negocio para la disponibilidad de la data, ¿no? ¿Qué tan recurrente la necesitamos? ¿Con qué tanta frecuencia la necesitamos? Porque finalmente eso se traslada en costos para la empresa y para tu cliente. Entonces, dar esa mirada es relevante, es importante y resulta ser un reto, ¿no? Si es que la estrategia del negocio va por, o necesitas un trigger que se tiene que accionar de manera inmediata porque tu periodo de ventana es de minutos, evidentemente tienes que trabajar y pensar en función a que lo vas a tener en tiempo real. Entonces, vas a tener que validar y voltear donde el área tecnológica para organizarte en función a ese objetivo. Pero si no, no. Y muchas veces no es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto importante, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo mejor, no lo mejor, pero digamos lo más atractivo, que sería tenerlo en tiempo real y lo económicamente viable dependiendo de cada negocio. Sí, va a depender de cada negocio, de qué tanto quiere invertir también hacia futuro porque esto a veces no reditúa en corto plazo, efectivamente. Correcto. Y la visión desde el lado del líder de la organización, de la etapa del negocio, entonces hay varios factores. Y ahora que estás en un rubro distinto, que está asociado mucho al turismo, hay una reactivación desde varios frentes, ¿cómo aplicas directamente el uso de los datos? ¿Dónde te ha rendido mucho más frutos el uso de la data y la analítica? Claro, de hecho, los canales digitales vienen amarrados del uso de la data, o sea, por todos lados, ¿no? Desde la implementación de campañas de SEM, de Google Analytics, hasta campañas de email marketing, personalizadas. O sea, la data te ayuda a poder invertir de manera mucho más eficiente, ¿no? Y dentro del mundo de turismo, toda la parte de vuelos necesita y requiere de una administración cada vez más dinámica de precios, porque los precios que nosotros disponibilizamos a nuestros clientes son dinámicos y tenemos que buscar que conversar con el mercado, ¿no? O sea, buscar que entender, leer bien el mercado para poder dar el precio adecuado, ¿no? Sin impactar tampoco la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, yo veo dos frentes importantes para data en optimización de inversión en distintas fuentes medios típicas de canales digitales. Bueno, tres realmente, en pricing, para establecimiento de precios, y para marketing, para marketing dirigido, ¿no? O sea, la posibilidad de personalización, si le sumas la analítica típica de negocio a las herramientas de inteligencia artificial que hoy día tienes disponible, puedes lograr un impacto en cada cliente muchísimo más grande en función de entender cuál es su siguiente viaje, ¿no? O sea, cómo recomendárselo, cómo vendérselo. O sea, si es que tú ya puedes utilizar, puedes consumir un API que te permita entablar una conversación con un cliente, con un lenguaje más natural sobre su próximo destino, definitivamente vas a tener un mayor cierre, ¿no? Que es un reto importante que nosotros tenemos hoy día en turismo. Todavía, este, al ser un ticket alto o algo aspiracional muchas veces, algún tipo de viaje en particular, todavía el cierre de paquetes, o sea, estoy hablando de vuelo, más hotel, más servicios, más los tours y todo, es muchísimo más duro en canales digitales. Siempre la presencia de un humano es, la efectividad de cierre es brutal, es bastante, bastante mayor. La inteligencia artificial nos ayuda a cortar eso, ¿no? Y a también atacar targets que hoy día naturalmente están yéndote a una tienda física, traerlos al canal digital, ¿no? Claro, ahora que acabas de mencionar el uso de la inteligencia artificial y seguramente otras tecnologías, ¿qué otras aplicaciones le ves estrictamente para el tema de inteligencia artificial? Le has mencionado el tema de chatbots personalizados. El tema de chatbots personalizados, sí, con lenguaje natural, que es alucinante lo que se puede hacer ahora de cara a utilizar lenguaje natural, ¿no? Ya no tienes que hacer preguntas y respuestas con, que busquen respuestas acotadas, sino naturalmente tienes la posibilidad de consumir un servicio que apunte a tu motor, a tu core y te devuelva un paquete en función de lo que, de la necesidad que te da el cliente, ¿no? O sea, de lo que quiera el cliente. Y en función a esto, ¿cómo elegirías, o qué variables tendrías que tomar en cuenta para elegir una tecnología sobre otra o decidir implementar justamente un proyecto ligado a inteligencia artificial? Claro, ya, si es que, o sea, yo iría por lenguaje natural, si es que es interacción de cara al cliente en un momento decisivo de compra, porque es algo más abierto y naturalmente el cliente, sobre todo en destinos que no ha visitado, pregunta, consulta, entonces tener esa posibilidad te ayuda. Si estamos hablando de un momento de más atención al cliente, más transaccional, de he tenido un problema X, sí trataría de llevarlo por un árbol tradicional de cara a optimizar tiempos de respuesta y que el cliente tenga menos tiempo esperando y llegue de manera más fácil a encontrar la respuesta que quiere, ¿no? Yo lo dividiría de ese modo y en función de eso, bueno, ya hay mil alternativas en cada uno de los casos, ¿no? Cada industria tiene que analizar, cada empresa tiene que analizar en función de la disponibilidad que tenga de recursos, ¿no? Sí, hay mucha tecnología, hay cosas cada vez mucho más interesantes para poder aplicar en distintas industrias, además también nuestros perfiles ligados a la data, a la tecnología, perfiles inclusive de negocio, están mucho más adiestrados en el mundo de los datos. ¿Qué perfiles ves que tienen mucha mayor demanda desde tu posición? ¿Cuáles son los perfiles que más requieres en torno a poder cumplir tus objetivos dentro de tu empresa, por ejemplo? Ya, perfecto. O sea, particularmente en mi empresa, como te contaba, yo busco perfiles híbridos, ¿no? O sea, perfiles que te sirvan, que conozcan bien herramientas para hacer data analytics en general, pero que también conozcan de temas de ingeniería, ¿no? Para que te puedan habilitar y tengan cierta independencia para poder disponibilizar información en una industria en la cual el proceso de ordenamiento de data todavía está formándose, que es la industria en la que yo estoy hoy ahorita, la industria de viajes. Entonces yo busco, no te podría decir, oye, pucha, un data engineer, porque no, yo no solo necesitaría un data engineer, sino necesitaría alguien que también analice y sobre todo que tenga la sensibilidad de negocio, ¿no? O sea, que te sirva de interlocutor con las áreas típicas de producto, típicas de canales físicos, que probablemente no entiendan exactamente lo que hay por detrás de esto. Entonces, alguien en el medio de un área dura, dura de tecnología y un área de negocio es lo que a mí me parece más difícil de encontrar hoy día. Porque normalmente, las personas que tienen, digamos, el conocimiento técnico van hacia, o continúan profundizando por ahí. Y es difícil para mí encontrar a alguien que haya hecho el cruce de un lado a otro. O sea, que haya estado en un área comercial y que haya pasado a un área de datos o que desde el área comercial haya desarrollado habilidades porque ha estudiado, porque se ha capacitado y ha comenzado a implementar desde adentro. Y eso me parece bastante, bastante enriquecedor en general para las organizaciones. Claro, contar con un perfil híbrido para que pueda contarse mucho mejor la historia. Correcto. Engrana mejor con las ansiedades del negocio, justamente. Totalmente. Y aquí, ¿qué recomendarías a los profesionales que están ingresando al mundo, ya sea de los datos o de la parte digital? ¿Por dónde le recomendarías seguir su camino profesional? Yo les diría que al inicio, cuando son chicos, va a ser bastante, bastante relevante que se formen técnicamente bien, fuertes, fuertes. Que tengan cimientos bien, bien, bien sólidos. Que estudien, que estudien, que estudien, estudien bastante. Pero va a llegar una etapa en su carrera que con los conocimientos sólidos, técnicos, duros, van a poder llegar hasta cierta etapa. Va a llegar una etapa en su carrera que los soft skills van a ser incluso más relevantes. Porque van a tener probablemente que influenciar en otros equipos, en su propio equipo, para poder sacar adelante problemas que ni siquiera ellos saben resolver. Pero que van a tener que ver la manera de, a través de su equipo, de otras personas, poder sacarlos adelante. Entonces, yo les diría que se formen bien, pero que se enfrenten a momentos incómodos, ¿no? Que busquen independientemente del rol en el que están de presentar sus ideas ante el negocio, de sustentar sus casos, de sacar adelante iniciativas que tal vez no tienen el respaldo de todos, pero que ellos sí creen, y meterle horas a eso y seguir adelante. Porque cuanto más se enfrenten a esas situaciones incómodas y no solamente se queden entretenidos, haciendo modelos, explotando data, yo creo que les va a servir más en el futuro para poder dar el salto, ¿no? O sea, buenos conocimientos, sólidos, fuertes, los va a llevar hasta, hasta, hasta cierto nivel y luego de ahí, si es que no, no se han autoexigido, les va a ser difícil dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso, incomódense, ¿no? O sea, métanse, métanse en aprietos, métanle tiempo personal a temas en los que ustedes creen y para adelante, ¿no? Pues, Nazo, me parece clave la recomendación que, si quieres, la resumo en tres pasos, ¿no? O sea, primero, tener las habilidades técnicas muy, muy desarrolladas, o sea, y esto incluye no solamente herramientas, ¿no? O sea, hablando desde Excel, Power BI, Python, si ya quieres meterte al tema de Machine Learning, conocer las técnicas, o sea, tener ese conocimiento técnico muy, 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 muy sólido y eso nos va a llevar hacia cierto punto en el que vamos a tener que desarrollar mucho más las habilidades, pues, blandas, ¿no? Estas de liderazgo, de poder comunicarnos mucho mejor, de poder generar conexiones con las personas, con los equipos y de repente a todo nivel. Y lo último que también es súper importante, estar incómodos. Sí. Estar incómodos, salir de nuestra comodidad, incomodarnos, que creo que eso es lo que siempre nos va a generar más desarrollo y un salto hacia... Claro, los errores. Mientras más errores, más aprendizaje, así que eso es bueno, eso es bueno. Así que muchísimas gracias por ese mensaje, este Juan Pablo. Hemos llegado justo a la última parte de la entrevista, de la conversación. Quería que nos cuentes qué hobbies has podido desarrollar en estos años. Pucha, bueno, mi principal hobby, como sabes, creo que lo compartimos también, es correr, me encanta correr, me encanta correr. Yo conocí el running en medio de la pandemia, cuando no podíamos salir, apenas se pudo salir, comencé a correr con Eric, con un amigo que cayó con COVID porque ya se llevaba a varias maratones y el hecho de que él tuviera COVID le dio la oportunidad de correr conmigo, que no corría nada. Y me encanta, me encanta. Ya tengo ya más de dos años corriendo. chévere ese balance de poder hacer deporte y luego también estar en el mundo de la data. ¿Tú eres del team iOS o Android? Ah, no, yo soy Android. 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 Sí, nada que ver con iOS. Nunca he tenido un iPhone, alucina, siempre Android. Y tampoco te provoca. Tal vez, tal vez, lo único Apple que he tenido creo que son unos Airpods. Claro, claro, los Airpods. Es lo único, pero tal vez algún día probaré. Buenazo. Y algún cómic o película que quieras recomendar que te haya gustado. Pucha, a mí me encanta Foreham. Foreham. Me gusta bastante. Ah, porque corre también. Hasta lo había pensado, pero sí. Sí, es buena, es otra de mis películas también favoritas. ¿Y qué tienes planificado para trabajar este año o el siguiente? Pucha, en cuanto a meta personal de hecho va asociado al running, ¿no? O sea, ya vengo corriendo creo que cinco medias maratones y ya estoy, he decidido dar el siguiente paso en octubre. Incomodarse. Incomodarme totalmente. En octubre debuto en una maratón. Me voy a Chicago, de hecho voy a debutar en una major, que para mí es algo increíble, impensable, claro. Impensable, o sea, todo el ciclo que he venido viviendo, ¿no? Porque yo un tiempo me operaron de la rodilla, yo pensé, eso ya pesó un montón, pensé que nunca más iba a poder hacer deporte, ¿no? Pero, pero nada, pues sí se puede. Chicago hicieron el año pasado el récord mundial, pues, ¿no? Correcto, correcto. Kiptun, Kiptun, claro. Sí, claro, una pena, pero, escucha, récord mundial, sí. De hecho he comenzado por ahí también porque es una de las más planas, ¿no? Una de las más accesibles para nosotros. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la conversación. si quieres comentarle algo a los chicos que nos están escuchando, un último mensaje. Sí, nada, lo que les, lo que les quiero comentar es lo que ya les dije, ¿no? Cimientos sólidos, una primera etapa, pero, incomódense, 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 incomódense. Eso les va a permitir aprender, crecer, y poder escalar más adelante, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Con gusto. Muchas gracias, esto ha sido otro capítulo más de DMC Podcast. Gracias.